Vamos a empezar. Aún yo no sé quién es, lo deben saber mis pies. La siguen como la rama a la flauta, déjame para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre en portada, a toda plana, en la mañana, en el diario de mis penas. Me entiende, me tantea, se enciende, toquetea, se evapora. No quiero que se vea, por favor, se cruzaba. No quiero ser como sonido de ti. La más pata, se cae del humo, se cae del humo. No quiero ser como sonido de ti. Retro Show de Venezuela, donde el protagonista eres tú. El viernes 31 de este mes, vamos todos a la fiesta, en la calle de la 16. Eres una de las pocas que se ven, traiga todo su pareja, que la vamos a pasar muy bien. Eres una de las pocas que se ven, traiga todo su pareja, que la vamos a pasar muy bien. Eres una de las pocas que se ven, traiga todo su pareja, que la vamos a pasar muy bien. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas, tal como ayer. Y anoche en la playa, no me dejas de amarte, algo entre nosotros nos va bien. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Hoy me petaré rumbo a la pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad. Llegando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora, de un antaño sin igual. Y sabe Dios, los pintores, las maletas, cuanta pluma de poeta, cuantos ojos encontraron un momento desolaz. Y digo yo, vas regalándola al día, cariña de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Cerro Ávila, cerro Ávila, cerro Ávila, cerro Ávila, cerro Ávila, cerro Ávila, cerro Ávila. Marqué tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas no. Y me diluyo en un té romántico, pero nada pasa si no escucho tu voz. Me fascina despertarte así, mientras beso tu espalda. Me fascina verte al natural, sin maquillaje y ese pelo. Me enamoro más cada vez que tú, me abrazas fuerte en la ducha. Me inloquece cuando haces la imitación de una mujer fatal que me quiere seducir. Es cuando todo, todo, este amor que siento, te descontrola, te acelera. Todo, todo, ay, 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 en mi cabeza. Música Música Numerá, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa monestación? Numerá, numeral, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa monestación? Eh, chévere, 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 chévere. Ah, ah. Chévere, 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 chévere. Ah, ah. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo hay de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Ah, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más. Bueno, vuélvete a enamorar. Y mi banda toca el rock, y lo demás cuando lo piden. Sabemos bien que aquí, al ser de todo lo exigen en su rock. Chiquillo, sabor más bien latino. Esta música es esperanza, esta música es paciencia. Es como el tren que ha pasado, con un plato de emociones. Nos pasó en la estación, pero dormíamos sentados. Y mi banda toca el rock. ¿Por qué nos ve y por qué no puede? ¿Y por qué falta de ir? Por correr tras su quimera. No respiérselo. Todavía no. Y no nos pare. Todavía no. Y mi banda toca el rock. Buenas noches, seguidores, minitequeros y rumberos. Esta noche, Maui Display tiene el agrado de traerles a un invitado especial. Alguien que durante muchos años fue nuestro DJ show en eventos y, sobre todo, en Guerras de Miniteca. Además, uno de nuestros DJs de la popular tropa de vacaciones, que hoy nos deleitará con una pequeña pero excelente sesión. Cabe destacar que dicha sesión es hecha en formato 100% analógico. Tres platos MK2200. Y donde sus manos son sus únicas herramientas. Sin más. Maui Display les presenta al DJ show analógico con ustedes, DJ Michael Morales, el DJ show analógico de Venezuela. ¡Gracias! 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 Swartz Nigga, Betty Davis, Chris Valamboy, Greta Garbo No me piace cantar esta historia aquí, me piaceré a ver más de cantarla aquí Me siento cerca, en cuanto sonido ya estaba perfecto, canta aquí conmigo Hora de guardar un malado, no puedo guardar un malado, no me siento un poco más aquí Me siento malada, Betty, no me suena que che, me canta aquí conmigo Maui, toda una aventura musical Hey, hey, hey! What you wanna do? What you wanna say? Hey, hey, hey! Take a little baby and feel okay! Hey, hey, hey! What you wanna do? What you wanna say? Hey, hey, hey! Take a little baby and feel okay! Come on! Come on! Come on! Kemba! Come on! Come on! Come on! del poder de tres platos MK2200 en acción DJ Michael Morales 100% analógico Baila muy loco Baila como un monstruo 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 Baila muy loco Baila muy loco Baila muy loco Baila como un monstruo Baila muy loco Baila muy loco Baila muy loco ¡Suscríbete al canal! 5, 4, 3, 2, 1 Ahora es hora de disfrutar ¡Hey DJ! ¿Dónde está la base? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La número 1 de Venezuela! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!